Bienvenidos. Al finalizar esta unidad, ustedes estarán en capacidad de recurrir a los medios de comunicación digital para transmitir información sobre la construcción de paz. Ahora que conocemos el papel de los medios de comunicación en el escenario de la paz, hay que saber de qué manera emplearlos. Para emitir un mensaje, hay que tener en cuenta el canal a través del que se transmite el mensaje en sí mismo y el receptor. El canal es el medio a través del cual se transmite la información. En el caso de los medios de comunicación, puede ser la radio, la televisión, la prensa y el internet. Para aprovechar al máximo los canales a través de los cuales se emite la información, hay que usarlos teniendo en cuenta las prioridades, tener metas claras, capacitarse en el uso de las herramientas, unificar protocolos, destinar personal específicamente para el uso de los recursos tecnológicos, generar estrategias de búsqueda y difusión de la información, crear y alimentar perfiles en redes sociales con propósitos específicos para cada red, consultar y participar en plataformas de medios independientes. En cuanto al mensaje, se hace necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Tener claro lo que se quiere decir y cómo se quiere decir. Formular estrategias de comunicación clara. Aumentar la presencia en espacios públicos. Aprovechar el auge de internet para adaptar los contenidos a estos formatos. Intercambiar información con personas o asociaciones con fines similares. Interactuar con los usuarios. No dejar espacio al doble sentido en los mensajes. Evitar malentendidos en lo que se comunica. Para ir finalizando, les cuento que existen ocho estrategias con las cuales los medios de comunicación y todos los actores en los procesos de construcción de paz pueden contribuir teniendo en cuenta el proceso histórico del país. Estas son. Primero, televisión e infancia. Segundo, vida sana. Promover hábitos saludables y hacer buen uso del tiempo libre. Tercero, TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Cuarto, afectividad y sexualidad. Quinto, convivencia y cultura de paz. Sexto, aprendiendo a ser paz. Séptimo, inclusión familiar, educativa y social de la discapacidad. Octavo, respeto, conservación y difusión de las culturas. Ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación.